hasta el complejo policial donde se cumple por supuesto con el velorio para luego enterrar los restos mortales de estos uniformados entre las 2 y las 3 de la tarde de este jueves. Cerca de las 10 de la mañana de este jueves llegó hasta el complejo policial el cuerpo del voluntario del GACIF José David Candia el mismo que fue trasladado desde la vivienda donde estaba siendo velado por sus familiares ahora está siendo velado junto a los dos efectivos policiales el sargento Eustaquio Olano y sargento segundo Alfonso Chávez quienes también perdieron la vida en manos de delincuentes en el municipio de Porongo. Para las 2 de esta tarde se tiene previsto una misa de cuerpo presente donde se prevé la presencia de autoridades policiales y familiares de las víctimas. Posterior, los cuerpos serán trasladados hasta los diferentes cementerios de la capital cruceña donde se les dará el último adiós. Bueno, pero sobre este mismo tema, familiares de las víctimas piden justicia.